¡Uuuh! ¡Chica! ¡Dios mío! Mucho que chismear, mucho que aletear, preciosas, aletear. Este, déjenme tuitearlo, nada más que ya estamos en vivo, ya estamos listos para chismear, porque hay mucho que chismear el día de hoy, amigos. Hoy, prepárense, porque viene, viene rudo, viene Rudy Reyes, dirían, dices tú. Estoy esperando a que se conecten, pero ya vamos a empezar. Ya. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo se quedaron? Bueno, helados, como Bonais, se quedaron. Yo me quedé en shock. La verdad es que, les soy muy honesto, creo que ha sido un muy buen episodio. Creo que cada vez estamos teniendo mejores episodios, lo cual está increíble. O sea, ustedes saben que yo soy muy de Drag Race, pero la más draga me está obteniendo, amigos. Me está obteniendo. Eso es lo que les puedo decir en estos momentos. Estamos listos para empezar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Frozen, excelente episodio. Mándenme sus comentarios. ¿Están listos? Vamos a chismear. Ahora sí, porque hay mucho que chismear en el episodio número 3 de la más draga tercera temporada. Donde tuvimos de todo. De Tocho Morocho, ¿ok? A ver a qué horas. Perdón, pero es que, oigan. ¿Ustedes saben todo el material que tengo que sacar en menos de 20 minutos? Porque si no les tengo sus diapositivas listas, ustedes no me lo perdonan. Entonces, pues bueno, uno va a hacer lo que puede. A ver. ¿Quién más va a tener una revisión tan puntual, tan al momento de la más draga? O de cualquier episodio, de cualquier programa, si se dan cuenta. O sea, literal, creo que soy el más rápido. Bueno. Sí, sí, Alonso Pacheco, estoy contigo. Bueno, vamos a empezar el episodio. ¿Ok? Empezamos el episodio con drama. Empezamos el episodio con tensión en el taller, en el camerino Nix. Acuérdense que se me van las palabras y el nombre. Empezamos con mi tata, con mi mixtabú de amor que no está feliz, no la está pasando bien. No la está pasando bien en ningún momento porque al parecer hay una desorganización, hay un caos. Y a mixtabú dos cosas le pueden cagar en la vida. Uno, la desorganización y dos, probablemente rituales de santería mal hechos. Entonces, mi tata se pone de mal humor y empieza a gritar todo y como buena bruja que es, agarra una escoba y empieza a mentar madres. Se va contra todas. Ella en bruja ardida. Ella en Sabrina cuando no le salen los hechizos. Ella en Hermione cuando no estudió para el examen. Ella en Harry Potter cuando Voldemort la buscó. Digo, lo buscó. Entonces, este, pues bueno, se le va al tiro y se va contra Stupidrag. Stupidrag que, Stupidrag no hace nada más que dormir. Déjenla en paz. Si ella quiere utilizar el piso como su taller, pues déjenla. Este, entonces, pues Stupidrag ahí está decorando y todo el mundo se le va encima porque dice como de que es que tuviste tres meses para prepararte. Como, bueno, si le dio la creatividad en ese momento, qué pedo. Déjenla en paz. Dejen a la pobre Stupidrag. Y empiezan los fuck yous al por mayor, como dice Mikey Cass que acaba de escribir. Dramón, amigos, Dramón. O sea, ustedes no están entendiendo. No van ni cinco minutos de episodio y ya había fuck you tras fuck you. Y yo dije, se van a agarrar de golpes. Va a haber arañazo. Agarren el tacón a ver quién se quita los aretes. Estaba rudo. Hasta que, o sea, se meten todas. O sea, no están viendo cómo. Vean, vean. Vean esta imagen. Vean cómo hay un dedo desenvainado, juicioso y juzgador en contra de Stupidrag. Con mi tata nadie se mete, amigos. Entonces, se arma la cuarta guerra mundial. No la tercera, la cuarta. Nos adelantamos una porque mis, este, mis tabú y Stupidrag se ponen al tiro. Yo estaba en la, yo no sabía qué estaba pasando. Yo dije, ¿en qué momento empezamos con tanto drama? Estábamos siendo tan amiguis todos que beso de trece, beso de trece y de repente el culo se te reverdece, amigos. Este, vean nada más. Vean este odio. Vean ese odio que había en el episodio. Se estaban peleando. Totalmente se estaban peleando. Hasta que, me encanta que en algún momento le ponen la cara y entonces le empieza a... Ay, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Pues bueno, el punto es que le empieza a mentar la madre, mis tabú. Y voltea. Y le voltea. Ay, perdón, es que necesito cambiar mi diapositiva. Ahí está. Y voltea a Regina y le dice, como, a mí no me, a mí no me levantes la mano. A mí no me levantes el dedo. A mí no me hagas eso. No es, no eres de Brooklyn. Tú no eres de Brooklyn. Lo cual se me hace una gran, una, una, pues una muy buena contestación. No, tú no eres de Brooklyn. Si eres Brooklyn, puedes hacer el movimiento de cadera. Pero si no eres de Brooklyn, no puedes hacerlo, ¿ok? Aprendemos algo en cada episodio de La Más Draga. En ese momento fue, no eres de Brooklyn. Hashtag, no eres de Brooklyn. Yo tampoco soy de Brooklyn, así que la entendí perfectamente bien. La Vale, perdón. Sí, es cierto, porque por alguna extraña razón le dicen Vale a Regina. Y Regina le emputa más que le digan Vale. Entonces le dice, Vale, no soy Vale. Entonces se ponen, bueno, como locas, como fieras, amigos. Está increíble ese momento. Bueno, hasta Ibiza. Ibiza se pone al quiebre. Ibiza empieza a aventar, ya empieza a aventar foccius. Y también dice, a ver, a ver, o nos calmamos o nos calmamos. O nos vamos a la chingada. Entonces me fascina que su manera de calmar el pedo es gritando más. Y siendo un poco más agresiva de lo normal. Entonces Ibiza, Ibiza la adoro. Ibiza desde que la vi comiendo tortas afuera de un antro. Dije, ella es la reina que necesitamos en esta vida. Tú no eres de Brooklyn. Es el nuevo tú no eres vedette. Totalmente. Hashtag no eres de Brooklyn. Yo no soy de Brooklyn. Nada de Brooklyn, amigos. Este, yo no sé quién sí sea de Brooklyn, pero qué fuerte. Él, es por el bufe que se parece a Valentina. Claro, sí, eso es. Con razón. No entendí el Vale, pero ya entendí. Es porque le dicen que su maquillaje era como de Valentina. Que ya lo cambió para los segundos episodios, segundo y tercer episodio, pero de todas maneras ya se le quedó la Vale. No puedo poner Brooklyn. Y Winter nada más saca piñas. La vemos allá atrás. Ella, ella dice, yo voy a resolver los problemas de este mundo. Estoy fiel, estoy segura que voy a acabar con los problemas de la más draga con piña. Entonces les empieza a dar piña a todas. Lo cual todo el mundo, o sea, yo dije, nada más le tiran sus piñitas a mi Winter. Me va a doler. Me va a doler porque ella, muy consciente, dijo, ya vamos a comer piña a todos. Entonces me encanta. Y todo esto, todo este drama terrible, que no pasó ni 10 minutos de programa, culmina en Madison llorando porque al parecer desapareció uno de sus looks. Nadie sabemos qué pasó con ese look. El look está robado, el look está perdido. Nadie sabe qué va a suceder. Nunca nos enteramos si el look apareció o no apareció. Es el que se puso para la pasarela de este día. No, no importa. Nada más el punto era que la viéramos llorar y que todas las demás hermanas llegaron y dijeron, no, yo te presto pluma, yo te presto piedra. Y mi tabú con su escoba ya lista para echar algún hechizo y sacar algo, literal. Hechizo, sí. Se sabe que la piña hace milagros, dice Dios Santa María. Se los llevó Yayoi. Pobre Yayoi, déjenmela en paz, está ella muy dormida en su colchón. Las plumas desaparecieron. No sé qué pasó con esas plumas, tantas plumas. ¿Cuánta pluma? Aquella grande pluma desaparece, amigos. Ay, 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 qué risa. Ok, la más robada ponen hashtag mis plumones. Estúpidas, no manchen, no puedo creerlo. Pero sí, entonces tenemos mucha lágrima, mucha tristeza, mucho drama por parte de Madison en este episodio. La más robada. Ya, yo iba de lejos. Bueno, y el memo dijo, yo traigo hilo y aguja. Me da mucha risa, este episodio está muy divertido, de verdad. Ya dijo que ya le dieron su colchón, perfecto, me encanta. Ok, vámonos al episodio del día. ¿Cuál es el episodio? ¿Cuál es el tema? Las ficheras, amigos. El día de hoy son las ficheras. No les voy a dar clara de serie y historia porque ya para eso tenemos a Johnny Carmona que nos da cada semana una lección de Wikipedia que se echa seguramente antes del episodio y lo lee. Y entonces, pues ya nos lo dice. Entonces, no es necesario que yo lo haga. Ya lo tuvimos todos y ya todos nos enteramos de qué son las ficheras. En la época del cine de las ficheras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entran Pepe y Teo. Ok, mis gordas hermosas que ustedes saben que yo amo con todo mi ser. Siento que me falta un poco de luz. Ahí estamos mejor, sí. Ok, entran mis gordas preciosas y empiezan a decir que esta vez no va a haber plática. Esta vez no van a hacer el piojito a cada una de las concursantes, pero tienen un quick drag. Digo, drag instantáneo. Y tienen un reto menor. No es un mini challenge porque esto no es Drag Race. Es un reto menor. Acuérdense que la madraga no se parece en nada a Drag Race, en nada. Entonces, tienen este bonito reto de que va a haber un reto de baile. Ok, y entonces invitan a un hombre sensual, que es Jorge Boyoli. Véanlo, es sensual, tiene músculos, tiene músculos para aventar para arriba. Tiene, el hombre está claramente como necesita estar. Y bueno, es la más Wikipedia pone. No, ya me van a regañar. O sea, no, o sea, Johnny es muy conocedor de muchas cosas y así. Entonces, supongo que lo saca de su mente. Ya, no me bufen. Y entonces Jorge Boyoli les dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, ¿por qué no? Vamos a tener un reto de baile, ¿ok? Pero para eso necesitan hacer equipos. Así es. No se va a poder que sean una por una. Entonces, van a estar todas divididas en dos equipos. Aquí les voy a ser honesto. Les voy a ser 100% honesto. Aquí creo que hubo un error. Lo siento. Y perdón que yo sea esta persona, pero crítica constructiva. Yo no creo. Yo no creo que Pepe y Teo debieron de haber sido los que eligieran los equipos. Ahí yo creo que es una oportunidad perdida. Porque, pues, no sé. Siento que hubiera sido un poco mejor que entre ellas las concursantes estuvieran eligiendo a quién le tocaban el equipo. Chance y echar un volado, lo que sea. Algo para que hubiera dos capitanas y las dos capitanas eligieran el equipo. Creo que hubiera sido mucho mejor y mucho más interesante para todos. Yo creo. Esa es mi opinión. Ustedes saben que yo amo a Pepe, amo a Teo con todo. No sé ni siquiera si fue su decisión. Yo nada más digo que creo que hubiera sido bueno que fueran equipos de las que están concursando. No que las dividieran ellos dos. ¿No? Entonces, esa es mi opinión. Crítica constructiva totalmente. Bueno, la más productora. Sí soy, sí soy. Yo les digo mis opiniones, ¿ok? Chance y ellos son pendejas mis opiniones, pero es lo que yo opino del show. Chin. Perdón. Ojalá nadie se enoje. Ojalá nadie se ponga de malitas. El punto es que se hacen estos dos equipos y tienen que aprenderse una coreografía que se veía bastante fácil, pero la verdad es que, o sea, yo no creo que yo lo lograría ahí. Entonces, no puedo juzgarlas a las que no lo lograron. Amo, por ejemplo, el drag instantáneo. Se me va a no decir quick drag. El drag instantáneo que hicieron me dio mucha risa. Creo que algunas entendieron el punto de que en realidad no tienen que verse bien. Y empieza... Ah, sí. Hablemos de eso. Y en el drag instantáneo ponen otra vez la música de Mario Bros. ¿Por qué? ¿Por qué la música de Mario Bros? ¿Por qué? O sea, neta... Me mal viaja. Me enoja. Me... Me hierve la sangre cuando escucho esas cosas. O sea, la semana pasada era la monedita de Mario Bros. Ahora es el... ¿Qué es Mario Kart? ¿O qué era el... Tin, 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 tin. Es como... Perdón, quien sea que haga el sonido, lo siento. Haces un trabajo medianamente increíble. Pero no, o sea... Originalidad. No quieren... Separémonos de las cosas que ya están establecidas. Que no ese es el punto de la más draga. Y por eso todo el tiempo dicen que son súper originales en cuanto a las cosas que hacen. Pues también hagamos el sonido original. Y está chingón. Hagamos algo que suene padre. Que se puede crear. Tienen música increíble. O sea, a mí todas las canciones de Yari Mejía las amo, las adoro. Y todas las canciones que sacan la más draga las termino cantando y se me hacen muy pegajosas. ¿Por qué no tener ahí un instrumental de algo, no? ¿Tú sabes de copyright? Pues no. O sea, al revés. Esas no están copyrighteadas. Porque si no se les hubiera tirado el evento YouTube. Y no. O sea, claramente esas canciones al parecer no están copyrighteadas. Y si sí, no sé. No sé. Bueno, tú tampoco pones música para que desmoneticen. Pues exacto. No te alteres. Tómate un orival ahorita. Ya estoy en medicina, Chris. Ustedes tranquilos. Bueno, el punto es que tienen sus bonitos retos de baile. Aquí vemos uno de los equipos dándolo todo. Como de que no. Este es el equipo de Pepe, me parece. Las Pepas. Y este es el equipo de las Teas. Chingonas. Muy bien. Muy bien. Muy bien sus bailes. Y obviamente, pues bueno, ¿no? Vemos. Amé este momento donde todas se pusieron como el agua de los cisnes. Se me hizo increíble. Se me hizo un gran momento. Y este. Y la más molesta. Te veo igual de molesto. Voy por mi escoba, cabrones. Voy por mi escoba. Porque me molesta mucho esas cosas. Perdón. Pero pues. Sorry. Son mis cosas. Está bien. Si a ustedes les gusta, está bien. No deja de ver el bulto de Memo. ¿Se le veía el bulto de Memo? A ver. Ah, sí. Miren. Ahí se le ve un poco el bulto de Memo. A mí se me hicieron increíbles. Lo que traía Memo se me hizo una gran idea. La verdad es que la creatividad de Memo para ver cómo lograr las cosas que las demás tienen que hacer. Que ya saben qué es. Porque todos los retos están muy como a algo femenino. El tratar de ser muy creativo y volverlo a algo masculino. O hacer una parodia de que sea femenino. Eso se me hace muy inteligente. Se me hace muy cañón y se me hace muy creativo de Memo. Mi estajero hubo. Que los pusieron al revés. ¿Verdad que sí? Yo, según yo, ellos eran las pepas. Y ellas eran las de Teo. Según yo. Pero ya X. Ya X. Una confusión total. El punto. El punto es que... Pues bueno. Déjenme encontrar por ahí. Tenía yo las ganadoras. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Espérenme. Mi diapositiva. Ahí está. Madison fue la ganadora del equipo de uno de ellos. Según yo está en el equipo de Pepe. Estoy casi seguro. Porque me acuerdo que Pepe escogió amista. Según yo. Este fue Madison. Y la otra fue Rudy Reyes. Que yo creo que las dos sí se notaba que eran las bailarinas del equipo. Y sí era claramente obvio que eran las ganadoras del mini reto. O sea, creo que no había duda alguna. Aunque me dio mucha risa Ibiza. Me dio mucha risa Memo. Me dieron muchísima, muchísima risa. No contaban con su astucia. Sí, totalmente. Sí, sí fue muy chespiritesco. Muy muy herds la Madison. Totalmente, dice Javo Sainz. Totalmente. Muy muy herds. Nos dio mucha muy herds. Mucha, mucha, mucha muy herds. O sea, vela. Parece Michelle Kwan. Parece prácticamente una patinadora olímpica en estos momentos. Es como gimnasia rítmica. Ella. Sí se la compras. Totalmente. Madison la más fishy. Súper fishy. Más pescada que humana. Totalmente. Sherry Chango León decía. ¿Qué mierdas? Bueno. Y bueno, esto les dio tres puntos a cada una. Que eventualmente sí sirvieron de algo. Sobre todo en el caso de Rudy. Pero ya llegaremos a ese punto. Les dieron tres puntos por haber ganado a cada una. Bueno, tres estrellas. O no sé cómo se dice. Según yo si son puntos, estrellas. Les dieron tres cosas para la tabla final de puntuaciones. Lo cual sí son tres puntos importantes. O sea, sí te pueden salvar totalmente de quedar en la menos. Entonces es un... Es una como buena cosa echarse los mini retos y ganarlos. Lo cual se me hace un giro impresionante. Se me hace una muy buena decisión de formato. Muy, muy buena decisión. Darle un poco más de énfasis a lo que pasa antes de nada más la pasarela. Porque están muy enfocados en la pasarela y ya. Y esto le da un poquito más de chonches a la universidad del drag. Dices tú. La universidad del drag. Que de tú no eres de Brooklyn. Que de me ponen el dedo. No soy de Brooklyn. Perdón. Perdón. Este... El... Bueno. El punto. Luna es la más transformación. Es que... No puedo. No puedo. No puedo de verdad con este episodio. Bueno. Nos vamos al... A la pasarela. Nos vamos a la pasarela con Carlita. Amigos. Se los digo que hay episodio. Amo a Carlita. La amo. Se me hace una luz bellísima. Se me hace una niña lindísima. Se me hace toda pinky. No se me hace una buena conductora para este programa. Perdón. De nuevo. Mi opinión. Lo siento. Perdón. Perdón. No me cancelen. Es mi opinión. Ustedes saben que... Es totalmente subjetiva. Es... Yo... ¿Quién soy? Yo jamás podría lograr un programa como la más dragas. Se me hace impresionante lo que hacen. Mis respetos. Pero para mí... Carlita Díaz no la está dando. No es la conductora que necesitas en un programa como este. Y menos después de tener una Lorena Herrera y Vanessa Claudio. Que dudamos de Vanessa Claudio. Y Vanessa la rompió también. Y eso... Me lleva. Porque... Ok. Les voy a dar razones y fundamentos. Creo que está muy enfocada en ser la buena. Y no tiene el conocimiento necesario. Y ella misma lo dice. O sea... No es algo nuevo. Ella misma lo dijo y dijo... Yo estoy empezando en esto. Entonces no entiendo. No entiendo muchas cosas. Y pues eres la conductora del programa. Siento que... Si se... Necesitarías a alguien más barrio. Alguien que sepa de lo que está hablando. La neta... Yo... Personalmente... Yo si estuviera mi decisión. Claramente no está mi decisión. Yo no estoy aliado con el programa de ninguna manera. Yo pondría de conductora a una persona que sabe de este tema que es la bogue. La bogue... Esto es lo que necesitas en una conductora y en una jueza. Es una persona que sabe de lo que está hablando. Es una persona que tiene una trayectoria impresionante. Una carrera que te cagas. Una persona que sabe y domina técnicas de maquillaje. Sabe de styling. Sabe de lo que es estar en un escenario. Sabe lo que es hacer un performance. Sabe lo que es actuar. Sabe lo que es bailar. Eso es la que yo necesitaría como conductora. Entonces ojalá y si yo puedo dejar algo. Y es más me voy a poner en grande porque seguro me van a cancelar. No hay un pedo. Si yo pudiera dejar algo en todas estas revisiones. En todas estas opiniones que estoy haciendo de los episodios de La Más Draga. Es que ojalá, ojalá y lo digo muy seriamente hasta apago la música de la chingada. Pongo mi dedo de Brooklyn a la mierda. No me importa. Ojalá la bogue sea la conductora de la cuarta temporada de La Más Draga. Si es que existe. Porque es el tipo de conducción que necesita este programa. Regresamos con la música. Ahora, nada en contra de Carlita. Les digo, la amo. Se me hace lindísima. Se me hace un amor de... Muyertz. Un amor de Muyertz, totalmente. Linda tiene mucha experiencia en escenarios, ¿no? Con jeans y así. Pero no me lo está dando. Y para una juez que es toda linda y cutesy y bonita, ya tenemos a Yari Mejía que sí es una bio queen. Y sí sabe de maquillaje. Y sí sabe de arte drag. Más que Carlita. Entonces, a mí se me hace un poco superflua. O que sí, sobra un poquito. Perdón. Perdón. Porque la adoro. Y me siento mal de decirlo porque se me hace una mujer increíble, talentosa y lindísima. Pero no para esto. Perdón. Hashtag la bogue sí es de Brooklyn. Me están poniendo. Ella sí es de Brooklyn. Sí. Qué intenso. Aletea, preciosa. Ya, ya. Voy a aletear. Voy a seguir. Recuerda que no hubo conductor y ella fue para salvar el evento. Pues sí, pero entonces, pues, o sea, bueno, o sea, pues, ahorita metieron a Carlita. Ellos dijeron, ah, pues, mira, no lo sabía. Pero no sé qué tan atinada haya sido la decisión. Bueno, que continuemos entonces, ya que hablamos de esto, con los looks o básicamente los atuendos o no sé cómo se le diga. Perdón. Siempre hablo con mis mis anglicismos culeros. Soy muy pocho. Soy Marta de Baile de las Revisiones. Perdón. Un peldón. Vámonos con la primera que fue Winter. Winter. A mí me gustó. A mí me dio risa. A mí se me hizo muy, muy cagado. A mí me gustó. Era su estilo. Se me hizo que sobraba el traer la estola y la boa de plumas. Siento que como eran diferente plumaje. Una era como codorniz y la otra era pluma como de ave. De ave, pendejo. Una era codorniz y la otra era más como, no sé, pájara. ¿De pájara? De cotorra, dices tú. A mí me gustó. Lo único que hubiera cambiado es hubiera eso. Le hubiera quitado la boa de plumas, siendo que no venía el caso. Pero me gustó. Se me hizo divertido. Me gustaron las chichis de la exageración. La comedia. A mí me lo dio. Vizca que dé. Ponen. La más estrellada. La ginger minch. Un poco, pero a mí me gustó. Se me hizo bien. Yo, todo bien. O sea, si le hubiera dado mis 25 puntos, dijera Belinda o Hash, yo sí se los hubiera dado. Vámonos con la siguiente, que fue Regina Bronx. Mira nada más. ¿Qué cosa? La vale, dices tú. Si nos recordó a Valentina, sí nos recordó a Valentina. Pero, pero, ¿qué cosa? O sea, el cuerpo de la temporada. Sí tengo un problema. Sí tengo un problema. Y es la peluca. A mí la peluca se me hace, se me hace que está fatal. Perdón. Se me hace que no está bien peinada. Se me hace como curlo de, de, de cuando quinceañera va, de cuando una quinceañera va al salón y le hacen como miles de curlos para sus quince años y no se los sueltan, sino que nada más se los dejan como súper definidos. Así lo sentí. No sé. No sé. O sea, el otro, el atuendo está bien. O sea, está sexy, pero también, ahora, ese atuendo de lencería no les da un poco más, moderno, como más contemporáneo, más, o sea, no sé si dos mil veinte, pero me da chance y un dos mil chance y me da ochenta por el pelo, década de los ochenta. No me da época de fichera, ¿no? Ahora, sí, gracias que me lo recordaron. Hay un momento donde sale y hace como que trae el violín, recordando obviamente a Olga Briskin, ¿no? Olga Briskin, para los que no lo sepan, y esto es un dato curioso que no tiene nada que ver con la revisión, Olga Briskin, de chiquito, yo la amaba. No sé por qué. Mi mamá me dijo, güey, una vez la viste en un cartel y, o sea, el Joto salió y la amaste y desde ese momento era como que Olga es todo para ti. Y entonces de que me llevaban a sus conciertos de violín y yo feliz, embobado, porque además tenía una tarántula, Olga Briskin y todo el pedo. Era increíble. El punto no era mis historias con Olga Briskin. El punto era que Olga se me hace increíble. Sí es una vedette en toda la extensión de la palabra, pero entonces si vas a emular a Olga Briskin, saca una tarántula gigante, saca un violín real, llévate un violín en piedras, con pura diamantina, ¿cómo le dicen? Purpurina. Con pura purpurina. Pónsela. Y entonces sí saca ese propio, entonces que digan, ah, no manches, sí es una emulación de Olga Briskin. A mí no me lo dio. Y la neta, vean el color, y lo estoy poniendo en grande, vean el color de las caderas, de los muslos, y vean el color del pecho, y vean el color de la cara. ¿No sienten que es como tres colores? Como que el de en medio está más pálido. Eso es, o sea, es un pedo. Yo no sé cómo lo hacen, la verdad, no los, o sea, no quiero ser esa persona que juzga así a lo pendejo, pero sé que se puede, sé que se puede ser un color, de un color, con maquillaje, o, no lo sé, amigos, nada más, yo creo que sí, no, no me encantó esto. Luego, seguimos, vamos a seguir en estos momentos con, Ibiza, no, sí, sí, Ibiza, vamos a seguir con Ibiza, que traía una bata azul, y después la revela, y empieza a darle fichas a todas, me encanta que, me gusta que Ibiza siempre hace un performance, siempre hace una presentación de todo lo que hace, ¿no? Entonces, eso me gusta, ella se nota que no nada más preparó un atuendo y ya, sino que dijo, ok, este atuendo, ¿cómo lo voy a vender? Y me gusta que lo venda, me gusta que es bastante, como explícito, y lo hace aún más explícito para que se vuelva cómico y satírico, eso me gusta, me hace feliz, perdón, estaba viendo si nos acabamos de ir, eh, y, eh, y, y me fascina cómo se ve el tema del, que le quitaron el bustier y se veía así, ahora, dos cosas, nada más una cosa, yo porque ustedes saben que soy un intenso, un intenso de lo peor, eh, el letrero que trae atrás, que dice, si no compran no me ayuge, ok, yo me enteré de esto hace pocos tiempos, entonces se lo puedo perdonar, pero no existe la palabra mayugar, nada más para que estemos conscientes de todo esto, no existe, es magullar, no mayugar, ¿no? Eh, yo me enteré relativamente poco de esto, pero, eh, ahora cada vez que lo veo me estresa muchísimo, y entiendo que es toda esta cultura de, pues, pues, no sé, es como este chistecín, creo que no era necesario, creo que sobró un poquito, en mi opinión, yo creo que ya era demasiado como de que, las fichas, la bata, el reveal del sostén, eh, el maquillaje muy exagerado, no sé, y la, no sé, no sé, yo creo que estaba, ajá, yo creo que es demasiado, ni siquiera, o sea, está más como, como cortado, si hubiera sido como parte del atuendo, como una falda, o algo, no sé, algo más creativo que nada más la cartulina ahí pegada, de que la pudo haber hecho cinco minutos antes, eso me hubiera gustado más, eh, eh, dicen, Jerudito, siento que tu crítica tiene que ir un poco más a la drag mexicano, estás más acostumbrado a drag race, y ese formato es único y muy mexicano, latino, vemos, así que digas, este formato es muy único, porque entonces cada vez nos parecemos más al, a drag race, no, porque entonces ya tenemos el salseo, digo, el on talk, digo, el salseo, porque cada vez ahora tenemos el quick drag, y ahora tenemos también el drama, y ahora, entonces, de nuevo, de acuerdo, yo estoy hablando desde mi experiencia, de lo fan que soy del programa drag race, y lo estoy tratando de aplicar a este programa, de nuevo, esas son mis opiniones, entonces, si no les gusta, no pasa nada, digo, cada quien tiene su opinión, mi opinión es muy subjetiva, no sé la verdad de todo, no soy el experto en nada de esto, solamente les cuento lo que yo sé, y ya está, y eso es a lo que se atienen buscándome a mí, ¿saben? por eso no lo estoy haciendo, bueno, ya, después de este poquito de sombra, continuamos con las concursantes, después de Ibiza, tuvimos a Raga Diamante, Raga Diamante, Raga Diamante, chica, adiós, adiós, o sea, para mí fue de las mejores de la noche, para mí fue de las más, ¿cómo vendió el outfit? ¿cómo vendió el atuendo que traía puesto? o sea, me voló la cabeza, vean el maquillaje, porque además entró con un, no tengo foto de esto, pero entró con un, como un abrigo, muy elegante, muy glamuroso, me dio, me dio época de fichera totalmente, porque el maquillaje estaba muy adecuado a la época, me encantó que, que no se fue a nada más sexualizar, y no nada más era como, ay, X, no, había un aire de glamour, había un aire de, de, de como de elegancia, ¿me entienden lo que digo? ¿están conmigo en esto? no, no se les hizo eso, a mí se me hizo muy elegante como inició esto, y todo, en general, toda la presentación se me hizo muy elegante, se me hizo muy fino lo que hizo, muy, muy fino, y me gustó, y el atuendo que traía hecho de perlas, también se me hace que estaba increíble, para mí fue de las más, si no es que la más para mí, eh, a mí se me, me voló la cabeza, se me hizo, se me hizo, me, me dio mucha clase lo que hizo, y entonces lo aprecié mucho, la verdad, así que, raga, felicidades por eso, bueno, eh, después de raga diamante, uy, todavía nos faltan un buen, ok, Hunt TV, Hunt TV dices tú, estoy de acuerdo con las críticas, estoy de acuerdo que había demasiados colores, de piel, estoy de acuerdo, y en esta foto lo pueden ver, por ejemplo, vean aquí, cómo se le ve el, el, la pechera, el breastplate, no sé cómo se le diga, los, los senos falsos, vean cómo se le ven, aquí, se le ven marcados, y lo trata de esconder con, con el collar, y con la pedrería, y todas estas cosas, pero no es un gran trabajo, y el vestido, o el corset, del, de, está tan ajustado, que las chichis están tan pegadas, que eso crea estos huecos, que le salen acá, entonces, tal vez, si el corset fuera un poquito más, o sea, se nota que ese corset, es para una persona, que no tiene tanta chichi, entonces es más, un poquito, ajustado, entonces, como ella sí traía, estas mega chichonas, pues bueno, entonces estos cocos, hacen que se vea el corset, hacia abajo, y está prácticamente enseñando, pues son todo el tiempo, por eso mismo, porque el corset, no está para una persona, tan chichona, o tan espaldona, o como le quieras llamar, entonces, eso aprieta, aprieta la bug, aprieta el seno, y crea estos bujeros, en los lados, que se ven feos, y que te quitan la ilusión, más que la otra cosa, además, que sí se ve muy plástico, se ve demasiado plástico, o sea, no se ven, no se ven reales, y tampoco se ven fársicos, tampoco se ven como, ah, lo hizo a propósito, como Jimbo, hablando de Canada's Drag Race, Jimbo hace mucho chichis, pero son tan exageradas, y tan voluptuosas, y tan fársicas, que lo entiendes, y vas de acuerdo, con la fantasía, en esta ocasión, no es esto, esto es literal, que, y no me acuerdo, que Drag, lo dijo, dijo, me parece que fue, Katia, Alaska, híjole, no me acuerdo, quién fue, una de ellas dijo, alguna vez, si vas a utilizar, un pecho falso, maquilla el pecho falso, también, ah, no, fue bitch pudding, bitch pudding, en un video de internet, que vi, bitch pudding de Dragula, dijo, justo, si te vas a poner, una pechera, con senos, maquilla también, los senos, para que tengas, el mismo color, sea un mismo color, un mismo tono, y no se note, y se cree, toda esta fantasía, esto es algo que, la más hueco, se al lado de las chiches, dices tú, ok, entonces, eso pensé, la neta, el maquillaje, se me hace un point, se me hace que está muy bien, el maquillaje, de lo poco que sea, me encanta, me fascina, que sea tan preciso, me encanta este labio rojo, con la, con la, con el, es, el smokey eye, o el ojo, sombroso, no se le diga, pero el smokey eye, con el labio rojo, y los diamantes, me da mucho, esta época de fichera, y me fascina, me fascina, que hayan agarrado esto, la peluca se ve un poco, friseada, un poquito friseada, pero pues, ni pedo, no es, no se me hace grave, de hecho se me hace, que se ve muy bien, me dio Brita vibes, dicen por ahí, ahumado, ahumado, gracias, eso era, ojo ahumado, ojo ahumado, gracias, estoy aprendiendo, estoy tratando de no decir, tantos anglicismos, lo siento, así soy, vamos a continuar, con mi tapa, mi tabú, no quiero decir, no quiero, ok, amigos, ustedes saben, que yo soy team, mi tabú, soy equipo, mi tabú, soy, mi tabú liver, la amo, la adoro, se me hace, de las mejores, de toda esta temporada, se me hace increíble, esta vez, no la dio, esta vez, si fue de mis menos, amigos, y lo entiendo, porque no es, no es un tema, que vaya muy de acuerdo, con ella, pero, vaya, o sea, y perdón, que utilice también, otra vez, ejemplo de Drag Race, pero esa es la referencia, que tenemos, llevamos 13 años, con ese programa, y gente, no hagamos como que no existe, Sharon Needles, temporada 5, si no me equivoco, 4, 4, si, 4, temporada 4, había episodios, en donde ella, salía pescada, había episodios, donde ella, salía con otro look, inclusive, cuando no era su tema, no siempre era la, que si, el 80% de las veces, era, esta cosa, satánica, demoníaca, dark, oscura, apocalíptica, si, pero, cuando necesitaba hacerlo, se podía pescadear, mixta, ahí me decepcionó, un poco, y me defraudó, se veía perrona, pero, ya es, ya nos sorprende, porque ya lo hemos visto, en los últimos dos episodios, han sido muy similares, las cosas que he traído, los últimos dos episodios, la única diferencia, al lo cual se lo doy, es que en este episodio, traía brillantina, y traía diamantes, y el maquillaje, era mucho menos cargado, si, pero sigue teniendo el cuerno, pero sigue teniendo la, la pluma de, de cuervo, de, me va, me va a aventar el niño del hombro, ya sé, ya sé, perdónenme, perdónenme, mis tabú, tú sabes que te amo, sabes que soy tu fan, con todo mi ser, pero en este episodio, no la dio, y creo que ella lo sabe, creo que no está mal decirlo, y ojalá no me venga, a levantar el dedo, cual Brooklyn, creo que ella lo sabe, este no fue su episodio, y, tuve mucha suerte, de no haber quedado, en la menos, mucha suerte, yo creo, la más insajo, ponen por ahí, se me ocurre que, las alas, se pudiesen usar como abanicos, para darle su toque dark, sí, exacto, no es necesario evitar, por completo el toque dark, eso no es lo que estoy diciendo, es, pues, no sé, o sea, sí, sé una fichera, con algún toque dark, para que sea todavía tu estilo, nada más, no seas, una dark, tratando de ser fichera, no sé cómo explicarlo, creo que me están entendiendo, lo que estoy diciendo, ¿no? Pudo haber hecho algo, como fangoría, totalmente, no eres de Brooklyn, perdón, yo no soy de Brooklyn, ella no es de Brooklyn, ella sí, ella no necesita ser de Brooklyn, ella es del inframundo, amigos, es peor aún, y luego, eso nos lleva, a Rudy Reyes, Rudy Reyes, amigos, la más rumbera, rumbera Rudy Reyes, rumbera Reyes, le dicen por ahí, amigos, estoy de acuerdo, y perdón, yo sé que ustedes no quieren escuchar esto, pero también estoy de acuerdo, que no, no me lo dio, me dio rumbera, pero no me dio fichera uno, me dio cabaret, me dio Las Vegas, no me dio, no me dio fichera, perdón, perdónenme, entiendo la referencia de Tongo Lele, la entiendo porque hay un pelo, pero ni siquiera, porque la peluca es más cruel a la débil que Tongo Lele, Tongo Lele, para los que no conozcan, era una vez también de la época de las ficheras, etc, que utilizaba, era, tenía un cuerpazo, era increíble, de hecho, es increíble, todavía tiene un cuerpazo, todavía está vigente, o ya murió, espérense, ya murió y yo sigo diciendo que está vigente, bueno, el punto es que lo último que recuerdo de ella es que es increíble, Tongo Lele es lo más chingón del universo, y Tongo Lele era característica, o la característica, mejor dicho, la característica más importante de Tongo Lele era su cabellera, porque era totalmente negra, con un mechón blanco, un mechón blanco, que colgaba, uno, no medio y medio, no era Mónica Naranjo, no, era Cruella Debil, era un mechón, era la Maxwell Sheffield, de las, de las vedettes, referencia de la niñera, para los que vivieron en los 90, entonces, eso, uno, y dos, no me gusta el, la faja de, de cebra, entiendo que combina con el tocado, y con el, el bustier que trae, no me gusta, Manila Luzón, Manila Luzón, es justo, el pelo de Manila Luzón, era el de Tongo Lele, exacto, buena referencia, gracias, no me gusta, no me gusta, no, no me gusta para este reto, no que no esté padre, o sea, bueno, no, tampoco me gusta, perdón, perdón Rudy Reyes, eres de las personalidades más increíbles del mundo, y amo todo lo que haces en el confesionario, es impresionante, pero no me gusta, ahora, que una cosa es que no me gusta, y otra cosa es que no lo sepa vender, Rudy Reyes lo vendió, señores, qué pedo con eso, qué pedo con eso, o sea, esta vieja, de cabeza, y luego en el otro, o sea, yo me choqué, o sea, yo, escupí mi palomita, amigos, o sea, se me hizo impresionante, fue, Priyanka, dicen tú, Priyanka, sí, Priyanka, y Jimbo es mi tabú seguro, bueno, el punto es que, sí, esto estuvo impresionante, amigos, esto, por esto, no es mi menos, por esto, cómo vendió, el atuendo, y creo que es mi, el atuendo que menos me gustó, creo, pero, pero por esto, me lo vendió, y dije, no, chance es la segunda menos, o la tercera menos, pero, para mí no era la menos, ¿no? Entonces, la crítica hacia la peluca no estuvo bien, yo tampoco creo que estuvo bien la crítica hacia la peluca, la verdad, o sea, no se me hizo tan, o sea, no, no se me hizo tan de fiesta, chance, y en persona se veía mucho peor, sí se veía pobretona, o sea, sí pudimos haber comprado dos, unirlas, hilarlas, y entonces tener un pelucón, pero no se me hizo tan, tan peor, la más corista, sí, la más showgirl, sí, totalmente de acuerdo, entonces ese fue mi problema con Rudy Reyes, amigos, pero, eh, mi respeto es como lo vendió, y vean ese toque, vean nada más ese toque, o sea, flat, flat, el truco le quedó perfecto, ni lo vimos, y hay maneras, no quiero comentar sobre ese tema, porque me voy a meter en problemas, eh, sigamos con Stupid Drag, Stupid Drag sale con esta, con esta, capa gabardina, cloak, con esta túnica, dices tú, increíble, eh, para revelar esto, ok, eh, me, no, me, no se me hace que por ejemplo, el, el, el corpiño, el bustier, esté bien hecho, perdón, perdón al diseñador, no sé si lo hizo Stupid Drag, no sé quién lo hizo, siento que, tiene que agarrar la chiche, tiene que agarrar la chichi, tiene que soportar la chichi, ando desnudo, de que voy a decir que traigo mi playera de transparencias, pero, eh, agarrar la chichi, y sostenerla, y esa está así, está así, no, está como, ni, no, no me gusta eso, entonces, eh, eso no me gusta, número uno, número dos, el flequillo, en el, en el Pikachu, el flequillo en el sacapuntas, el flequillo en el, en la bigotona, no me gusta, no me gusta tampoco, me da taparrabos, no fichera, no me encanta, la barba, eh, le quitó la fantasía, pues es su estilo, no tengo, no tengo, la neta, no estoy muy en contra, de las drags con barba, a mí no me parece como, algo que realmente me mate, la ilusión totalmente, se me hace, quirky, se me hace, chistosón, no, me parece, divertido, no, o sea, vayan, prefiero una drag sin barba, pero no me, no critico a las que tienen barba, no las juzgo por eso, y la segunda peluca, ¿qué es eso? esa peluca no me la criticaron, o sea, me critican la pasada, la de Cruella de Bill, pero no me critican esta peluca, y esta peluca, si es, peluca, del súper, de las de las tiendas de disfraces, esta si es, y no nada más eso, porque, uno acepta, porque ya era la segunda, entonces se la, se la paso, dices tú, le pasamos la segunda peluca, pero, estaba acá, o sea, suponga cuando hizo el movimiento, porque, hace el reveal, la revelación, y la hace para atrás, yo creo que la peluca, le jaló la otra peluca, y entonces la trae acá, entonces, eso significa que no estaba muy bien sujeta, la peluca azul, dices tú, digo yo, decimos todos, y no soy de Brooklyn, ¿no? Entonces, eh, si, en aquella de Avenport, si, aquella de Avenport, traía una similar, pero era dorada, me parece, esas pelucas son de 15 pesos, en la tienda de fiestas de la Merced, dice Espinosa, estoy de acuerdo, eh, esta peluca, yo si la, yo si la decía, yo si decía algo, en el, como si yo hubiese sido juez, que no voy a ser nunca, pero, eh, yo si hubiese dicho ahí, oye, ahí me hincapié, mi nota, aquí es esta, no la otra, dices tú, ¿no? Eh, tócate la chiche de nuevo, no, 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 pero estoy vendiendo mis pies, por ejemplo, aprovechemos este momento, aprovecho este momento para decirles que estoy vendiendo mis pies, entonces, sí, este es un comercial que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero. Estoy vendiendo mis pies en Twitter, díganmelo y les mando fotos, bueno, se las vendo, y así, ¿ok? Ahí nos ponemos de acuerdo con los costos y todo, gracias, podemos continuar. Continuamos, continuamos con Aviesk, ¿qué opinaron? Quiero saber, ok, lo amé, lo amé, me gustó, de mis top, ¿creen que era merecido su gane, su victoria? No sé, para mí no, para mí no era la más, para mí no era, para mí era como, literal, perdón que lo diga, pero los disfraces que siempre haces de niño chiquito en la primaria de UBA, con globos morados, versión rosa, entiendo, son muchas chichis, me gusta lo conceptual que es Aviesk, siempre lo he dicho, es de las que más me emocionan en esta competencia, siempre que veo su pasarela, está chingón lo que hizo, me gusta, no se me hace, no se me hace la mejor, en este tema, si fuera otro tema, creo que cuando eres un artista conceptual, hay temas que te favorecen y temas que no te favorecen, para mí, este no le favorecía el tema, no sé, además todo el tiempo estuve esperando como una revelación, todo el tiempo estuve esperando que abajo trajera algo más, ¿saben? y dije, ah, va a estar perro, porque va a haber algo más, y entonces ya nos dio conceptual, y también nos va a dar fichera, nos va a dar los dos, y no, no me lo dio, entonces, no sé, no sé, para mí, princesa grumosa, dicen algunos, pensé que se iban a reventar los globos bailando tan bien, cuando, no, tóxico, veneno, radioactivo, como se llama, el hombre, el hombre musculoso, cuando uno de ellos le empezó a morder una chichi, dije, no manches, van a explotar todos los globos, y nos va a dar una revelación de otro look abajo, y me voy a quedar fría, eso dije, neta, wow, pero no, bueno, vaya, al final del día, creo que Aviesk lo logra, porque sabe que es conceptual, y eso es lo que sabe hacer, y entonces, obviamente, algunos lo van a amar, otros lo van a odiar, pero lo padre es que va a crear una conversación, y eso es muy importante del arte de Aviesk, y eso lo respeto muchísimo, entonces, está bien, para mí no hubiera sido la ganadora, pero, pues, bueno, ¿no? Ok, luego, luego sale Madison, Madison, y yo dije, bien, nos da fichera, o sea, desde que lo vi así, dije, nos da fichera, me da mucho esta vibra, porque este tipo de traje, si era muy de fichera, me gusta el color, me gusta el pelazo, y de repente, Lin Mei, Lin Mei quedé, amé con todo mi ser este momento, me fascinó, lloré, se me hizo increíble, no me lo esperaba en lo más mínimo, se me hizo de las mejores, lo disfruté muchísimo, ella sí tal vez era la más para mí, literal, se me hizo, se me hizo increíble, increíblísimo, se me hizo impresionante, a mí me encantó, me fascinó, Madison la más, ponen, yo también creo que Madison la más, creo que sí es de mis favoritas, ella sí, sí, yo sí le hubiera dado el gane, la neta, la más poner face, ponen, se ve a más mujer que Lin Mei, qué poca madre, Lin Mei tiene un cuerpazo, oigan, cuerp power, la conozco personalmente, no he ido al cumpleaños de todos sus hijos, pero sí tiene un cuerpazo, entonces la amamos, sí es muy fichera Lin, pero la parte de atrás me dio muy rumbera, sí tiene un punto, pero sí, esa parte como, esa como gasa, ondulada, no es gasa, es organza, creo que es organza, organza ondulada, eso lo utilizaba mucho Tongo Lele, inspirado en la cultura de las rumberas, pero lo usaba mucho Tongo Lele, nada más para que sepan que sí había como una referencia, ahí, Lin Mei, tienes razón, no utilizaba tanto esto, no tanto, utilizaba más los flecos, utilizaba cosas más ajustadas, y esas cosas le encantan, ay no, pero ya llevas muchas damas, igual que yo, es que sí, no, llevo algunas menos también, sí, y luego, por ejemplo, tul, gracias, sea tul, la palabra que está buscando, los amo, los amo, y por eso me gusta hacer estas revisiones en vivo, porque me dan la palabra tul, era lo de atrás, ok, pensé que era ella y no Madison, a mí sí me gusta que no se quede en soy bonita, soy mujer y haga cosas como esta, a mí también, yo no entiendo esa crítica, o sea, no, vaya, sí, perdón, me retracto, sí la entiendo, entiendo el, darnos Madison, para saber quién es Madison, y después darnos a todas las demás, pero, creo que les cayó el hocico un poco, y dijo como, oye, pues Madison es imitadora, y Madison emula, y Madison hace las cosas, y Madison lo que hace es agarrar a una persona, la mastica como Kirby, y la reinterpreta a su manera, y la puede hacer muy perfecta, pero siempre va a ser Madison la que le está haciendo, entonces, creo que las, creo que cayó a los jueces en esta ocasión, perdón, está mal que les diga eso, yo la verdad, cuando lo estaba diciendo, estaba como, que esa reina, esa, muy bien, cállale ese hocico, porque sí, creo que, muy bien, eh, quiero seroso, vamos, vamos a seguir, voy a seguir, porque, después, tuvimos, a Luna, como Carmen Salinas, ya no quiero que son, no sean groseros, este, se agradeció que se me feria, ok, ya, ok, ajá, Luna, Luna Lanzman, me gusta que haya utilizado, a Carmelita Salinas, se me hace una idea, diferente, se me hace creativa, se me hace la más, no, para mí no, a mí, yo no hubiera dicho, que ella era la más, yo no lo hubiera puesto, en la cima, en el top, es la más, se me hace un concepto, increíblemente divertido, chistoso, me gustó, me encanta, me encantó, cuando ya salió así, pero, pero, hablemos, hablemos, este bralette que trae, eso no es de fichera, eso es un bralette, eso no es, un bustier, no es un corpiño, es un bralette, con alguna piedritas, o sea, la parte de, la parte de abajo, o sea, que, que traiga esta parte de abajo, a mí me molesta un poco, para el tema, o sea, en otra cosa, el cambio de peluca estuvo muy bien hecho, estuvo, fue una revelación muy fluida, lo cual me gustó, fue literal, tum, y ya, adiós, entonces me gustó, pero, sí, híjole, el atuendo, no, no me lo dio, pero, por eso es que no se me hace la más, ¿no? No se me hace la menos, en lo más mínimo, pero, se me hace que no, no estaría en la cima para mí, ¿no? Eso, ¿ha usado ese mismo traje los tres episodios, de verdad? Para mí, sí estaba como en la mitad, tirándole para abajo, ¿eh? No, el encaje no ayudó en el bra, de acuerdo, el encaje no, no ayudó en esta vez, y bueno, de, de luna, nos vamos con el último, Memo, Memo era el que tenía más, más que Mista, más que Madison, más que Aviesk, más que cualquier otra persona, en esta competencia, Memo era la persona que tenía más, las de perder, porque la fichera, o sea, si es la más sortuda, pues sí, está el Catrín, está el Diablo, está, puedes hacer la mano, el melón, la sandía, lo que sea, y lo puedes hacer masculinón, pero la más fichera, sí estaba difícil, la neta, y, y yo, yo creo, que, que encontró un concepto, y eso se lo respeto, y se me hizo creativo, me hubiera gustado más, ver a una persona, que solicita una fichera, ¿qué les parece una imitación de Mauricio Garcés? Una batita de seda, este, súper perverso, igual que estaba con su puro, y con su, con su aguardiente, y así, con, aventando fichas por todos lados, ya saben, entonces, si no eres la más fichera, eres el que consigue a las ficheras, ahora, Memo trabaja con lo vulgar, y eso me gusta, eso puso Ramiro Santos, de acuerdo, estoy de acuerdo, me gusta que traía su, su pilín, su pines, su, su pirinola, su botellín, ahí metido, me gustó que, lo defendió hasta el final, y dijo, mira, si ellas exageran, sus aspectos, o atributos femeninos, yo, porque no voy a exagerar, el atributo masculino, se me hizo increíble, se me hizo un punto de comedia, muy bueno, no sé, el más pack tag, suponen ustedes, pero eso no sería muy drag, usar un traje, sería súper básico, no, para nada, para nada, no, 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 es que hay de trajes a trajes, hay de confección a confección, hay de material y de material, o sea, hay telas, hay formas, entonces, no, no, no me digas que no, o sea, claro, vean a Landon Sider, que ganó Dragula, temporada 2, o temporada 3, temporada 3, creo, es una drag king, y utiliza trajes, y utiliza cosas, y utiliza, hay maneras, o sea, no me digan, que solo el drag son vestidos, y pluma, y pedrería, no señor, no señor, hay muchas cosas, entonces, y ya me voy a poner a Brooklyn, estoy levantando el dedo, hemos llegado ahí, dicen tú, el podiente, no, pues no es cuestión de dinero, yo he visto queens, y kings, que hacen cosas impresionantes, con poco dinero, referencias hay, hay personas que hacen vestidos impresionantes, con basura, con bolsas de basura, hay personas, que hacen cosas increíbles, en cartón, no es un tema de dinero, amigos, no es, ahora, no lo estoy criticando, no estoy diciendo que es el menos, estoy diciendo, que para mí, no sé, no me dio tanta vida, como esperaba de Memo, y tal vez es porque, también tengo a Memo, ya en un, como en un lugar muy arriba, entonces, a mí me gustó, dice Fer, a mí me gustó, porque es algo que nadie se esperaba, nunca pasó algo parecido en mi mente, de acuerdo, sí fue algo inesperadón, sí fue algo inesperadón, y me fascinó este momento, el momento, donde hace su tornado, de diamantina, de purpurina, de glitter, como le quieras llamar, se me hizo un gran momento, felicidades, por ese momento, fue algo inteligente, cuando se, cuando, cuando medio acosó a uno, a radioactivo, o como se llama, al tóxico, letal, venenoso, como se llama, veneno, veneno, veneno y tóxico, así son, este, eso, cuando se la, se la rimó, se me hizo un buen momento, estaba en personaje, y no lo perdió, ni siquiera cuando estaba en las críticas, perdió el personaje, y le agregó, no nada más, no nada más, el hecho de un hombre, travestido, sino, un hombre viejo, travestido, borracho, entonces, fue como, tengo esto, y le voy a sumar, este nivel de dificultad, y este nivel de dificultad, y este nivel de dificultad, entonces, me gustó, el mueble, se dicen, ya están groseros, pero sí, un poco de eso, es un mueble, fue uno de mis momentos favoritos, la más AMLO, pone, no se habla así, culeras, sí parecía AMLO, un poquito, cuando acosó a átomo, radiactivo, radiactivo, pues se me olvida el nombre, radiactivo, ahora les voy a decir radiactivo 1, y radiactivo 2, ya, la chingada, da igual, la temporada pasada, o antepasada, que no era otro, no se llamaba otro, como oxidado, o, siempre son como esas cosas, como mortal, o como, fúnebre, perdón, es que siento que son los peores, o sea, los que yo estoy diciendo, son los peores nombres, fúnebre, bueno, después de fúnebre, de la remona fúnebre, tuvimos, ahora sí, la ganadora, la ganadora del día, fue, hola Macarena, ¿cómo estás? la ganadora del día, la más chichona, dices tú, la más sabía, es la más conceptual, la más fichera, estoy bien, estoy bien con la decisión, me gusta, porque, yo no, no sé si hubiera sido la más para mí, probablemente hubiera sido Madison, la neta, eso es mi opinión, pero, no estoy en desacuerdo, o sea, creo que, hubiera estado desacuerdo, si ganaba Luna, ahí sí, perdón, Luna, pero, ahí sí no, 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 no entiendo, la más rosada, dicen ahí, solo era veneno, ah, ok, perdón, y, hace una plana, me pone, Karen, hace una plana con los nombres de tóxico y veneno, ya, fúnebre y radiactivo, déjenme en paz, y tuvimos las menos de este episodio, que fueron Rudy Reyes, y, y, y stupidrag, y después, como Rudy Reyes había ganado el mini reto, pues se llevó a tres puntos extra, y la salvan, lo cual fue algo súper shockeante, eh, fue como un twist, pero, pues ya lo sabíamos, no entiendo por qué fue tan twist, o sea, no entiendo por qué desde el principio nos dijeron como, la menos fue, ya saben, en vez de decir, este, fue Rudy Reyes, y como, unos segundos más, ahora, ¿qué opinaron sobre el reto de doblaje? Sobre el lip sync, ¿quién creen que se llevara su dinerita? Quiero ver sus comentarios, para mí, en mi opinión, en mi, sí que ve esa playera, ¿por qué odian mi playera? Es de Romoy Julián, me la puse porque era de fichera, según yo, ¿no? Bueno, no hay pedo, está bien que no les guste, no pasa nada, yo no estoy compitiendo, yo no me voy a, yo no me voy a llevar mi colchón, si me bufan, amigos, yo no me voy a llevar, 150 mil pesos, al final de esto, yo no me llevo absolutamente nada, entonces, enfoquémonos en las críticas, hacia lo que, los que sí están participando, ¿no? Dicen, Hunty, lo hizo mejor, el doblaje lo hizo mejor, Stupid Drag, Hunty, Stupid, yo creo que está muy dividido, por lo que estoy leyendo en los comentarios, y Thalía, pues Thalía dio un mensaje, lo cual estuvo súper cool, pero escogieron la peor canción de Thalía, ¿no? Digo, supongo que es por derechos y copyright, y fue la que, la que, la que dio, y lo cual agradezco, porque qué chido que sea, una canción de Thalía, creo que en la primera temporada, era nada más la de, la más draga, si no mal recuerdo, entonces era como, ya estabas hasta la madre de esa canción, pero, me gustó, me gustó, que utilizaron la de Thalía, sí, creo que fue la peor canción de Thalía, porque es muy repetitiva, entonces, no crea, no te logra generar momentos, lo cual dificulta un doblaje, ahora, este, yo, yo, creo que Hunty, Hunty, se llevó el doblaje, para mí, Stupid Rag tenía más energía, estoy de acuerdo, pero no se sabía la letra, no se sabía la letra, hubo varios momentos, donde le enfocaron, no sabía la letra, Hunty, tenía menos energía, pero se sabía, cada palabra, y estaba dando, un doblaje, bueno, muy bueno, y no siempre, es la más energía, ¿saben? Tenía la misma energía, muy bajas ambas, miren, aquí hay alguien que dice, que era baja energía, las dos, está bien feo, cuando se te rozan, a mí no se me rozan, amigo, todavía, Stupid se durmió, ven, unas personas dicen que Stupid tenía mucha energía, otros que se durmió, es que Stupid nada más, brincaba por todo el escenario, dice Ramiro Santos, también hubo varios, en los que Hunty no se sabía la verdad, That Boy Luna, ah mira, Chancey no los vi en esos momentos, pero bueno, al final del día, la decisión, y lo cual, seguimos todos en duda, de por qué la invitada, es la que decide, se me hace raro, ¿no? Pero bueno, el punto es que, la, creo que la decisión, de que, la que se va, fuera Stupid Drag, fue en mi opinión, la correcta, yo también hubiera votado, para que se fuera Stupid Drag, creo que, que Hunty merecía más, no que, no que Stupid Drag fuera mala, simplemente que Hunty merecía más, quedar en la competencia, después del doblaje, después de su participación, en el reto, en la pasarela, ¿no? Eso creo yo, era una canción muy lenta, para Stupid dicen, y, para que no los acusen, de dar preferencia, pues eso es un poco, voy a ser controversial, pero eso es un poco, salirte con la fácil, ¿no? O sea, se la vi bien, ya, me voy a meter en muchos pedos, si sigo hablando amigos, no quiero meterme en pedos, está bien, qué bueno, qué bonito formato, qué bonita idea, tu vida, está chido, bien por ellos, bien, dice Fito, pienso que lo delimitado, es porque es más parcial, al solo estar en ese episodio, sí, ok, está bien, tiene sentido entonces, tiene un poco de sentido, aletea mi amor, sí, aleteo, mi amor, aletea, preciosa, aletea, miren, algo bueno, es que Stupid Drag, se va no nada más con nuestros corazones, sino se va con un, gran meme, o sea, creo que la canción de Stupid Drag, es la única que recordamos todos, de ese episodio, o sea, yo no me acuerdo ya la de Memo, me acuerdo que era como la de Vive sin Drogas, pero ya no me acuerdo de la canción, la de Stupid Drag, la he escuchado varias veces, desde el episodio, y aleteo mi amor, aleteo, las de Nervios estamos llegando, me fascina, me fascina, entonces, soy el peor, sí soy, sí soy, sí soy el peor, perdón, y de nuevo, la bogue, amamos, 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 les enseñó a pararse, les enseñó a cómo recibir una crítica, les enseñó a cómo estar en un escenario, les enseñó, y de nuevo, voy a tirar nombres, porque YOLO, SWAG, puedo, yo he convivido con la bogue, un par de veces, es una vieja súper auténtica, a mí me impone cabrón, entonces, por eso es que yo empecé, esta revisión, diciendo, se me hace que sería, un, gran elemento, o un gran factor, que se le agregaría a la Maz Draga, si decidieran contratarla como conductor, a mí se me haría, mortal, ella como, o sea, mortal, no como uno del fúnebre, radioactivo, sino como conductora, y se llevó su colchón, me dicen, sí, se llevó su colchón, ya no tiene que dormir en el suelo, del taller, del camarino Nix, dices tú, ya puede dormir en su colchón, muy bonito, y este, ay, esto se metió, cuatro apiaron, y pues con eso, finalizamos, este, dice eso, Andrew, mejor ya di el programa, ni te gusta, deja de comprar y hacerte el chistoso, porque cuando se llevan contigo, ahí andas de chillón, ¿qué? a ver, si no entraste al principio, me voy a poner Brooklyn, si no entraste al principio del live, ni siquiera comentes, güey, porque dije al principio de este live, que me estaba gustando mucho este programa, y que me estaba fascinando, lo que están haciendo, pero, que voy a dar mis críticas, que son subjetivas, si no te parecen, puedes irte al H, literal, y no ver esto, no es a huevo que veas este live, gracias, saludos, ¿viste como me puse por Brooklyn? ¿Vieron? Puedo probarme por Brooklyn, y, y bueno, y cuando se metan conmigo, no tengo un pedo, pero, cuando se metan conmigo, por razones reales, no se metan conmigo, cuando no tengo por qué meterme, yo ahorita no estoy participando, yo no estoy creando ese contenido, ok, gracias, ay, ¿por qué les hago caso, verdad? Tienen razón, vamos a bloquearlo y ya, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¡A la chingada! Amo bloquear gente, amigos, de verdad, denme esa oportunidad de bloquearlos, por favor. Y listo, sí, perdón, soy muy criticón, soy muy lo que quieran, pero, pues son mis opiniones, y, son subjetivas, no son, la verdad de todo, hay personas que opinan completamente distinto a mí, pero, pues esas son mis revisiones, eso es lo que van a ver en estas revisiones, y eso es lo que ven en mis, mis recaps y en todos lados, ok, y ya con eso terminamos el episodio, me parece, que ya discutimos todo lo que teníamos que discutir, te volviste de Brooklyn, me volví de Brooklyn por un segundo, por eso digo que te quites la playa, ya ven como aprovecho a todos ustedes, son vivos, lloré con el final del episodio, ay, al final del episodio hay un muy bonito momento, en donde se le acerca Carlita, se le acerca Bogues, se le acerca Johnny, se le acercan, y le dicen como que aquí no ha terminado, tú tranquila, y la abrazan, y se me hace un gran momento, y qué bonito que también haya estos momentos, de vulnerabilidad, y de paz, y de emoción, y de bonitos momentos, eso, es, algo lindo, que, que todos los programas tienen que tener, y este más, que me encanta cuando hay corazón, el corazón es algo muy importante, sobre todo en un reality, porque si es nada más bufe, y bufe, 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 y no hay corazón, llega a hartar, o llega a cansar, entonces me gusta que haya corazón, eh, chichichis para la banda, listo, pues no sé si haya, el día de hoy, alguien de, de las drags, creo que no, creo que ya todas están celebrando, algunas de las competidoras, la vez pasada estuvo Luna Landsman por acá, y este, y platicamos un ratito con ella, pero, en estos momentos me parece, que ya no hay nadie, este, y ya, quiere, quiero ver si alguien quiere platicar, eh, sobre este tema, vamos a ver si hay alguien disponible, en estos momentos, que quiera platicar todo, sobre el episodio, que acabamos de ver, no, el, mándenme sus requests, en estos momentos, estoy esperándolos, amigos, y, y nos vamos, y nos vamos, ok, vamos, para terminar, este bonito live, al azar, sí, estoy, elegí gente al azar, totalmente, totalmente, al azar, amigos, no sé cómo hacías eso, dices tú, si ganó, ay, por cierto, podemos hablar de eso también, felicidades a Guajardo, que ganó Love for the Arts, el día de hoy, de Chuni, Día de Talk, muchas, muchas, muchas felicidades, a, a Guajardo, la verdad, nos representó como nadie, la verdad, estuvo bien chévere eso, bueno, está Debra Men aquí, está Debra Men, si está Debra Men, hablamos con Debra Men, cómo no, dices tú, dices tú, Debra, Debra, ay, no, no, no está, no hay nadie aquí, ¿por qué me, ¿por qué me mienten? Invita a Guajardo, Guajardo no creo que esté viendo este live, listo, bueno, bueno, amigos, es hora de irnos, y les agradezco mucho por ver estas revisiones, las primeritas que salen, los amo, con todo mi ser, los adoro, gracias por echar el chisme conmigo y platicar, y, eh, los dejo, adiós, pues,